Tienen que inventar historias pa' quitarme el trono Podría matarte pero me controlo Tengo que calmarme pa' no hacerme polvo Irme a la montaña y apartar el odio Rompiendo la banca tengo el monopolio Dentro de unos años ya estaré en el podio No vais a encerrarme en ningún manicomio Que todo funciona de momento socio Cuando no hay dinero ya no hay privilegio Fumaba en el baño dentro del colegio Dentro de unos años pagaré ese precio Si no te conozco trato con desprecio Tomando la rubia con el medio filtro Esperando el fin de pa' tirar de nitro Nunca titubeo cuando cojo el micro No sé si lo pillas pero soy distinto Pero soy distinto Porque soy distinto Porque soy distinto Porque soy distinto Ya Ya Gracias por ver el video.